Porque según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante los primeros meses de 2018 la ciudad fue la que más vida salvó en el país. En comparación con 2017, durante este mismo periodo Medellín registró 14 personas fallecidas menos. En materia de accidentalidad se registraron 1.008 incidentes menos en comparación con los meses de enero y abril del año anterior. Finalmente, entre enero y abril de 2018 hubo 1.040 lesionados menos que en el año 2017.